Fue una participación buena, diría también interesante. Ya desde el inicio cuando fuimos, planteé que teníamos, entre otras intenciones, una intención exploratoria, porque hacía mucho tiempo que no estábamos participando de estas ferias. Participamos dentro del STAM Argentina, habíamos conseguido un lugar allí. En ese STAM compartíamos con otras 30 universidades argentinas, a las cuales el 90% son universidades nacionales. Durante el transcurso de la feria, que hubo un trabajo muy intenso, pudimos concretar reuniones con más de 30 universidades, tanto europeas como americanas en general. Así que el balance ha sido muy bueno. Priorizamos reunirnos con aquellas universidades con quienes ya tenemos un vínculo estrecho, pero a pesar de ello no tenemos ningún convenio marco firmado. Entonces, bueno, la intención fue ver cómo profundizamos nuestras líneas de trabajo y cómo también formalizamos nuestras líneas de trabajo a través de convenios. ¿Y cómo continúan entonces las etapas, las gestiones para llevar adelante esta articulación? Bien, perfecto. Ahora estamos en la fase de organización. Estuvimos reunidos en las dos semanas que estuve en España con más de 40 universidades. Entonces, ahora estamos en la fase de sistematización de todo lo que hemos traído.